Harto de tanto empollar Abarrotada de nenas morenas Que manda un brazo de caligas Y entre risitas ellas me decían En un hotel lleno loros Con una maca asesina Baje a la entrilla pa' pear Y dije nena que tienes pa' cenar Me dijo Me fui de marcha a la playa Había barretos con gente muy rara Me eché una novia pulata muy linda Me dedicaba esta tonadilla Me fui a su tribo en la jungla Me presentó ante toda su manada Tenían los dientes afilados de punta Y un tío feo calentaba una olla Y entre todos me agarraban de los brazos Me esparanteaban cantándome un yu 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 Me desperté y vi que era mi madre Que me gritaba una y otra vez Zambina minamina teke waka waka ehe Zambina minasangalewa Ana waa aaa aaa Zambi na mina sangarewa, anawa Yango he he, yango he he Zambi na mina sangarewa, anawa Yango he he, yango he he Yango ye ye manana Zambi na mina, eh eh, waka waka Zambi na mina sangarewa, anawa Zambi na mina, eh eh, waka waka Eh eh, yango he he Zambi na mina sangarewa, anawa Zambi na mina, eh eh, waka waka Eh eh, jambi na mina sangarewa, anawa Zambi na mina, eh eh, waka waka Eh eh, yango he he Zambi na mina sangarewa, anawa Zambi na mina, eh eh, waka waka Samba, 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 ara huaca Samba, samba, eh eh, huaca, huaca Samba, 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 es huaca